Muy buenas para todos. Jugó la selección de Costa Rica y perdió 4 a 1 contra Emiratos Árabes en un muy mal partido, una muy mala presentación por parte de los ticos. Vamos a hablar del juego, pero no sin antes expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento de Eric Rodríguez, asistente técnico de la selección costarricense que desgraciadamente tuvo problemas de salud en pleno viaje, en plena gira con la selección tica y hoy se confirmó su partida de este mundo. Mi más sentido pésame a toda la familia futbolística de Costa Rica y particularmente también a sus parientes más cercanos, ¿verdad? Pero con el permiso de ellos vamos a reaccionar a lo que fue este partido en el cual los ticos se pararon con Keylor en portería, los dos porteros, los capitanes, Jeffrey Valverde lateral por derecha, Cascante y Calvo los centrales, Ronald Matarrita por izquierda, Verán Acuña los volantes centrales, Jimmy Marín, Joel Campbell y Randa Leal, los tres mediocampistas ofensivos y Manfred Gualde de nueve. Vamos a ver qué fue lo que pasó porque la verdad es que en esa primera parte, en los goles vamos a ver que por ratos era un baile el partido, o sea, en cómo sorprendentemente movían de bien la pelota estos muchachos de Emiratos Árabes, que uno se termina sorprendiendo, pero jugaban muy bien, acá tenemos un disparo de Randa Leal que ya había metido un gol contra Arabia Saudita y hoy fue de lo rescatable también de Costa Rica, en la gira en general creo que Randa Leal termina siendo uno de los puntos altos. Cabe también destacar como para darle información que según el relato de Teletica Deportes, según el relato, los jugadores no estaban enterados del fallecimiento de Rodríguez. Vean el bailecito que le pega acá, Alga Zani, el número 20, a pase de Fabio Lima, a pase de Fabio Lima, uno de los dos brasileños que juega en este equipo, que también la movían bastante estos dos brasileños, es un golazo. Acá Keylor no pudo hacer nada, Keylor generalmente se luce en estos partidos, pero hoy tampoco, hoy no se le vio una tajada rimbombante. Hoy ha sido mucho mejor Emiratos Árabes y ha sido muy efectivo. Cuando tuvo que pegar, pegó y pegó fuerte. Pero como les decía, todo parece indicar que los jugadores ticos no sabían del fallecimiento de Rodríguez, sí sabían que estaba delicado, pero hasta el medio tiempo se enteraron de su fallecimiento. Y vean acá, otra vez, el brasileño Cayo Canedo, volvemos a lo mismo. Se dan el lujo de tocar la pelota dentro del área chica, tac, y el gol. Se vio muy mal acá la defensa, cómo le ganaron la espalda a todos los... Cómo bañó la pelota a toda la defensa tica en el centro. Y las llegadas de Costa Rica eran tibias también. Acá se tira Randa Leal, por eso fue amonestado. Y, bueno, Vivas se notaba un poquito preocupado. Definitivamente no ha sido un buen partido para Costa Rica. Ha sido quizá uno de los peores juegos del año. Acá un tiro de larga distancia. ¿Quién es el 17? El 17 es... Bram. Este Bram no me ha parecido para nada mal jugador. Atentos a él. Me parece que podría ganarse el puesto como volante central de Costa Rica en los próximos meses. Pinta para muy buen jugador este Bram. Alejandro Bram. Y vean esto que va a pasar acá. Dios santo, qué pedazo de gol. De larga distancia. Cómo baña la pelota Keylor. Ali Salmen. Dios santo, qué pedazo de gol. O sea, es ese típico partido en el que vos estás mal y todo te sale mal. Y el que el rival está bien y todo le sale bien. Porque todos los goles son muy buenos goles de Emiratos Árabes. Este es un buen equipo. Que muchas veces los vemos como equipos extraños, lejanos. Pero estos equipos tienen mucha plata. Están muy bien dirigidos. Invierten en entrenadores caros, entrenadores europeos. Tienen todas las facilidades, todos los recursos dentro de lo económico. No tienen ningún problema. Y a estas alturas, incluso el 3 a 0 le salía como barato a la selección tica. Porque llegaba bastante la selección de Emiratos. Esta selección de Emiratos Árabes que es dirigida por Paulo Bento. Y acá el minuto de silencio. Al medio tiempo ya sí, la selección, los jugadores ticos se dieron cuenta. De que había fallecido Rodríguez. Y como les digo, para tener un entrenador como Paulo Bento. Ex entrenador del Sporting de Lisboa. Del Olympiacos de Grecia. Ex seleccionado nacional portugués. O sea, estas selecciones por lo menos tienen recursos para armarse y hacerlo muy bien. Y acá tenemos el cuarto gol. Que el resumen no lo muestra. Pero está precedido de una jugada en la que Keylor se ve obligado a salir. Porque a la defensa la agarraron pésimamente parada. Y volvemos a lo mismo. El gol es un muy buen gol. Quiero repetirlo. Porque también quiero destacar la jugada. La jugada que hace el que da el pase de primera intención. El número 5, Alí Salmén. Que ya había metido un gol. Vean que bien jugaba este Alí Salmén. Ahí está. Ese pase de primera intención es todo el gol. Es todo el gol ese pase. Pero perdón, el que da la asistencia es Yahia Nader, el número 15. Ese lindísimo pase de primera intención que termina siendo la mitad del gol. Y la definición del 20 que es muy buena. Al Ghazani. Que ya había hecho daño también en la primera parte. No le ha pasado bien Costa Rica hoy. Vean esto. Él estuvo cerca del quinto Emiratos Árabes. Esto pudo haber sido una goleada muy muy fea. Un poquito descontrolados. Los jugadores también costarricenses. Son humanos. Seguramente ya en la segunda parte con la noticia del fallecimiento de Rodríguez Consumada. Seguramente se vieron afectados. Y va a venir el centro de Brandon Aguilera. Muy buen centro que no tuvo tantos minutos Brandon Aguilera en esta gira. Entró también de cambio contra Arabia Saudita. El centro es muy bueno. Una zurda muy educada la que tiene este muchacho. Y el gol del Raonra para Costa Rica. Anotado por Julio Cascante. Otro que también era de los marginados de Luis Fernando Suárez. Jugó bien por lo que estoy viendo. Y por lo que se vio. Por lo que se pudo dentro de lo que se pudo. Jugó bien Brandon Aguilera. Otro detalle es que parece que los jugadores ticos se resbalaban bastante. La cancha a lo lejos se mira decente. Se mira bien. No sé si estaba bien o no la cancha. Pero sí se resbalaron más de una vez los jugadores ticos. Y acá ya Matarrita, entre otros, no se miraban bien. O sea, el partido fue realmente malo. Fue muy superior Emiratos Árabes a Costa Rica. En el balance general fue mucho mejor. Y ni modo. Estos amistosos serán para eso. Para sacar conclusiones. El lío que tiene y que viene arrastrando Costa Rica. Futbolísticamente hablando. No se resuelve en dos partidos. Pero queda claro también que si bien con Suárez la cosa no venía bien. Con el entrenador que venga también va a tener que trabajar. Y también va a tener conflictos que resolver dentro de lo deportivo. No le va a ser fácil a Costa Rica recuperar un funcionamiento. Y recuperar una identidad perdida en los últimos tiempos. ¿Verdad? Pero bueno. Por hoy, muy mal. 4 a 1. Una goleada que no deja mucho para la defensa de Costa Rica. Fue muy superior Emiratos Árabes. Y sacará sus conclusiones vivas. Y deberá también sacar conclusiones el nuevo entrenador que venga. Que todavía no se sabe quién va a ser. Nuevamente, mi más sentido pésame para el fútbol costarricense. Por la partida de Erick Rodríguez. Y todas mis condolencias para sus familiares. Espero sus comentarios. Me gustaría saber a los chicos que vieron el juego. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Y qué cambios les gustaría ver para la próxima convocatoria? ¿Verdad? Abrazo para todos. No se les olvide dar like al video. Suscribirse. Esa es la manera gratuita que tienen de apoyar al canal. Y estarse pendiente porque vamos a estar y vamos a seguir subiendo videos de todo lo que tenga que ver con el fútbol de la región. Abrazo gente. Se me cuidan.